El eclipse de este viernes coincide con la llegada del equinoccio de primavera. El eclipse solar se produce cuando la luna oculta total o parcialmente el sol. A primera hora de hoy se ha podido ver el máximo eclipse en aquellos lugares del país donde el cielo lo ha permitido. En sitios como la Coruña, por ejemplo, las nubes dificultaban su vista. En Madrid las mejores imágenes se han podido ver desde el planetario y la Universidad Complutense donde se han organizado observaciones públicas. Gracias por ver el video.